Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. ¡Alabanza hacia Dios! Dice como la Biblia profetiza que en el último tiempo habría visiones, habría sueños, habría profecía a siervos, a siervas, a jóvenes, a hijos de cualquier edad, a hijas y ancianos. De todas las edades y de todos los tipos de gente estarían recibiendo revelación de Dios. En sueños, en visiones, en profecía. ¿Y por qué eso? Bueno, es que Dios es un Dios de amor y misericordia y un Dios que quiere confirmar su palabra en todo tiempo para que aún la gente de más dudas puedan creer y puedan escapar. Es decir, que en el último tiempo, ya en los postrimerías de esta edad trágica en que vivimos, Dios estaría revelando continuamente sobre la venida de Jesucristo, sobre este tiempo del fin, sobre los juicios que vienen, sobre el rapto de la iglesia. Entonces, alamados sea Dios. ¿Para qué? Para que tantos se afirmen y otros se conviertan y ateos crean. Mi alma te alaba, Jesús. Y su obra se mueva hacia adelante con toda misericordia, con toda bendición. Es decir, que en esa época vivimos, época en que Dios está revelando continuamente revelaciones increíbles, experiencias sobrenaturales para que aún los más incrédulos avancen y se afirmen porque ¡Currito viene! Y esto está a punto de acabarse. ¡Gloria sea Dios por eso! ¿Será cierto que está eso ocurriendo ya? Bueno, si estamos bien en las postrimerías del tiempo, tiene que estar ocurriendo. Recordaba un pastor que vino a mi hogar, me habló y me dijo ¡Hermano, qué revelación tan gloriosa me dio el Señor! ¡Qué experiencia! Me ha conmovido a mí. Realmente ha revolucionado mi vida. Estoy como pastor ahora trabajando con más ahínco que jamás había trabajado. Dije, pues cuéntame que yo quiero trabajar con más ahínco también. ¡Alamados sea Dios! Me dijo, mire, yo tuve, hermano, una visión y en la visión vi cuando del cielo descendió una carta. Flotaba descendiendo hacia mi persona. Cuando llegó bien cerca, yo en esa revelación agarré la carta y la abrí como con desesperación y había dentro un papel y en letras muy grandes había escritas estas palabras. Decía, Jesús, ¡Viene pronto! ¡Mi alma te alaba, Jesús! ¡Gloria al nombre del Señor Jesús! De eso hace unos cuantos años que dice que ahora no es que viene pronto, ahora es que está ahí a la puerta, está a punto de levantar un pueblo para el cielo. ¡Gloria sea Dios! Pero, amigos y hermanos, es el mensaje decisivo que Cristo viene, que está a punto de manifestarse en esta tierra impía para que usted, amigo, avance, acepte a Cristo y escape. Y, hermano, usted se afirme cada día más en el Señor. Busque a Dios de todo el corazón preparándose para lo glorioso que el pueblo de Dios sabe que está a punto de acontecer. gloria al nombre de Jesús. Ahora, amigo querido, oiga usted claro, si Cristo viene y eso está a punto de acontecer y todo está cumplido, ¿qué usted tiene que hacer? Oiga lo que dice la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. La Biblia dice, ¡Repentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados! Oiga eso claro, para usted poder escapar de los juicios que vienen, tiene que borrarse sus pecados, para poder escapar de la condenación, tienen que ser borrados sus pecados y para que eso ocurra, dice la Biblia, arrepiéntase, conviértase a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro camino, no hay otra forma que puede tener todas las religiones que quiera, le puede ministrar todos los sacramentos religiosos que quieran, los sacramentos religiosos le van a servir de veneno si usted los recibe sin haberse convertido, y haberse arrepentido a Jesucristo. ¡A la mano sea Dios! Esa es la tragedia de las religiones muertas hoy en día, que cuando la Biblia dice que sacramentos como la comunión comen y beben condenación los pecadores que los reciben, se los ministran a pecadores, es una iglesia evangélica, se los ministran a pecadores también, se ha glorificado el nombre de Dios. Estas son cosas, mire, que hay que moverse en la palabra, hay que moverse en esa luz, arrepiéntase primero, conviértase a Cristo de corazón y después los sacramentos van a ser de bendición gigante para usted. ¡Gloria sea Dios! Han sido puestos por Dios para bendición, pero no es para pecadores, es para creyentes firmes en el Señor. Es decir, que el primer paso es arrepentirse, usted se arrepiente, usted siente tristeza porque ha pecado contra Dios, siente en su corazón un anhelo de agradar al Dios que le dio el ser, un anhelo de agradar a aquel que murió por usted en la cruz del Calvario y se convierte, pero se convierte a quién? al único que puede transformar la vida, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, alabanza hacia su nombre. Él fue el que murió por usted, Él derramó la sangre por usted, Él dio su vida por usted en la cruz, a Él tiene que convertirse. Y en el segundo que ha arrepentido con lágrimas, Señor, perdóname, me arrepiento, siento tristeza porque esté maltratado con tantas blasfemias y con tantas mentiras y tantos engaños, inmediatamente el Señor lo perdona, instantáneamente. Y su sangre lo limpia de todo pecado. Y usted comienza a vivir para Él y va a haber una conversión en usted, un cambio. El Espíritu Santo opera ese cambio. No hay hombrecito que lo pueda hacer, no hay religión que lo pueda hacer, solo el Espíritu de Dios lo hace en aquellos que arrepentidos se convierten a Jesús y consagran sus vidas a Él. ¡Gloria sea a Dios! Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, para arrepentido convertirse a Cristo hay que hacer algo muy importante. Para convertirse a Él hay que recibirlo a Él. No es una religión, es una persona lo que usted recibe, la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Y el Señor lo predicó en la palabra, está en la Biblia, Juan capítulo 1, verso 2, por boca de Juan el Bautista. La Biblia dice, los que reciben a Cristo y creen en su nombre, Él les da el poder de ser hechos los hijos de Dios. Es decir, que los que se arrepienten tienen que recibir a Jesús, creer en Él, creer implica disponerse, obedecerle a Él, a vivir para Él. Y a eso le da el poder, el poder del Espíritu Santo, lo llena de Espíritu Santo y fuego, para que usted no sea ya carnal, sino espiritual. ¡Gloria sea a Dios! Y usted será adoptado como un hijo del Dios de la gloria. Es decir, que todo el que está aquí, que aceptó a Cristo de corazón, que se convirtió a Él, que está viviendo para Él, oiga, qué privilegio, usted es un hijo del Rey del Cielo. Y si hijo, heredero del Reino Eterno. ¿Cuántos tienen esa herencia? Agarradito. Con la suerte, que eso está a punto de ponerlo en nuestras manos, están a punto de ponerlo en nuestras manos. sea bendito en nombre de Dios. Ahora, la Biblia dice, y oígalo con mucho cuidado, que para recibir a Cristo hay que hacerlo públicamente. Eso no es a la escondida, ni de noche, para que nadie te vea como Nicodemo. Eso es públicamente aunque te vea papá, aunque te vea mamá, porque usted tiene que amar a Cristo más que a papá y a mamá. Usted tiene que hacerlo públicamente aunque se enojen los amigos. Tiene que amar más a Cristo que a los amigos, porque el único amigo fiel, sincero, es Cristo Jesús, los de la tierra que a los humanos necesitan, no aparecerán. ¡Alabamos Dios! Aunque mire, se burlen todos los burlones de su territorio, despreocúpese que lo más que tiene el diablo son burlones aquí abajo para tratar de amedrentarnos y ridiculizarnos, pero que se burlen lo que quieran, que cuando usted acepta a Cristo y lo hace como Él demanda públicamente, la gloria del cielo está disponible para usted. es públicamente que hay que aceptarlo. El mismo Señor lo predicó. Lucas capítulo 12, en el verso 8, Él dijo esta palabra, dijo, y cuando me confesares delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre celestial y delante de sus santos ángeles. Oiga, hasta los ángeles van a tener que ver con nosotros. Es decir, que los que están aquí que aceptaron a Cristo de corazón, que lo hicieron públicamente y que después que lo hicieron públicamente siguen dando testimonio del Señor, siguen confesando públicamente día tras día que Cristo es el que salva, Cristo es el que sana, sólo su sangre limpia el pecado, sólo su espíritu puede cambiar al hombre, Él es el único que murió por nosotros y te siguen dando testimonio. Esos, el Señor dijo, lo confesaré delante de mi Padre celestial y el único que puede confesarnos delante de nuestro Padre celestial, y oiga, esto bien, que esta es una de las mentiras más grandes que se predica aquí abajo, el único que nos puede confesar delante de nuestro Padre celestial es Jesucristo, porque es el único que está a la diestra del Padre en el Reino celestial y los demás, los demás, ninguno estaba a la diestra del Padre, los demás están en el paraíso y la Isla lo dice, que están en el tercer cielo, en el paraíso, vestidos de blanco, en descanso, ya no ministran, ya no predican, están descansando allá, están de vacaciones, alábele, que le ama. Pero hay uno que está a la diestra del poder, uno que está a la diestra de Dios, que cuando usted viene y lo acepta públicamente, seguido, Padre, yo di mi vida por él. Y el Padre quiere decir, Amén, porque él mismo envió a Jesucristo a morir por nosotros y a derramar la sangre que limpió el pecado. ¡Gloria a Dios! Por eso los apóstoles cuando predicaron salvación del alma, nunca predicaron, uno no, Pedro no predicó a Pablo, ni Pablo predicó a Juan, ni Juan predicó a María. ¿A quién predicaron? A Cristo. Y dijeron clarito, como dijo el apóstol San Juan, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dijo, alguno a pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, Él es la propiciación para nuestro pecado. Y propiciar quiere decir tapar, el único que puede tapar el pecado, Cristo, porque lo tapó con sangre, lo tapó con, ¡Jaleluya! Con sangre poderosa derramada en la cruz por toda la humanidad. Cubre con sangre al pecador. Nadie más puede hacer eso, primero, porque no están en la diestra del Padre, segundo, porque ninguno murió ni derramó sangre por nosotros. Y si el que clama por otro que no es Cristo, no se no es conmigo, sonríese, que el Señor le ama. Usted está declarando a Dios mentiroso, porque Dios dijo que no hay nada más que un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Un salvador, Jesucristo. Un redentor, Jesucristo. Uno que derramó sangre, Jesucristo. Uno que murió por la humanidad, Jesucristo. Nadie más alabe lo que Él vive. En Él estaba la vida, ¡Aleluya! Y la vida era la luz de los hombres. Así que no clama a ninguno otro. Nadie más después de ayudar a nosotros que Jesucristo es el único abogado que está a la diestra del Padre. No ha perdido un caso nunca, ni perderá uno. Y defiende los casos de gratis, ya Él pagó el precio, Él mismo pagó. Oiga, aquí no hay ningún abogado que pague los casos. Hay que pagarle a Él, pero hay uno en el cielo que pagó su propio caso ya. Y Él pagó por usted. Sea bendito en nombre de Dios. Y lo más grande de esto es que usted lo tiene que entender claro, amigo querido, usted bien claro, amigo, es que Jesucristo dijo estas palabras, dijo, Lucas capítulo 13, verso 3, dijo, y de ninguna manera, oígalo que no hay excepciones, no hay otra alternativa, los hombres y religiones han puesto mil alternativas, allá ellos que han adulterado la palabra de Dios, que los adulteros no entran ni en sueño al cielo. Jesucristo dijo, de ninguna manera, sino que todos se morirán igualmente si no se arrepienten. Quiere decir que usted puede hacer lo que quiera, pero mientras no se arrepiente y se convierte a Cristo, se muere perdido en su pecado. Y oígalo bien, y entiéndalo claro, y sonríase, que al Señor le ama. Sonríase, que le pongan a hablar la verdad clara. Usted puede caminar 50 kilómetros a pie con una cruz de palo al hombro y eso no le quita el pecado. Se puede vestir de seco y se puede meter en ceniza como en el Antiguo Testamento, eso no le quita el pecado. Se puede quedar 25 días sin comer, no le quita el pecado. Usted puede caminar de rodillas por la escalera de una gran catedral, no le quita el pecado. Puede recibir todos los sacramentos religiosos y no le quitan el pecado. Porque solamente la sangre de Cristo Jesús quitó el pecado. Solamente el Hijo de Dios llevó el pecado. Y para que ese sacrificio, esa sangre sea para usted alabado sea Dios la que le libre. Usted tiene que arrepentirse y convertirse en Jesucristo. Mientras no se arrepiente y se convierta a Cristo de corazón, aún la sangre del Señor no tendrá para usted ninguna eficacia. Pero arrepiéntase y convierta si se cumple lo que dice la Biblia. Arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados. Porque los borra la sangre que bañó el madero del Calvario por toda la humanidad. ¡Gloria sea Dios! No es lo mismo la palabra de Dios que las religiositas del mundo. Una cosa es la palabra y otra cosa son las teorías de los hombres. Pero no salvan las teorías humanas, no salvan las religiones, no salvan los hombres, ni los grandes líderes religiosos. Solamente salva un Cristo que murió ya, ya, ya pagó el precio en la cruz por toda la humanidad. ¡Gloria a Dios! Por eso nosotros los evangélicos no nos podemos callar porque el único que salva es el Cristo que nosotros adoramos y hay que llevárselo a la humanidad, hay que llevárselo de gratis a la humanidad, hay que decir a la gente Cristo le ama, Cristo salva, víngase conmigo a la iglesia para que le enseñen más de este Cristo. ¡Gloria sea Dios! Para que tanto puedan escapar en lo poco que resta. ¡Gloria a Dios! Contaba un evangelista de apellido Valdés muy conocido en este país que estaba pasando unos días allá en Tierra Santa, Tierra Israel y estaba en la ciudad de Jerusalén y esa noche después de estar durante el día viendo el sepulcro y el monte de las olivas por la noche bajó a descansar en un hotel de la ciudad. Se acostó y apagó la luz y se durmió y de madrugada dice que fue despertado súbitamente cuando la habitación se le llenaba de una luz resplandeciente y él dice vi seguido que no era luz de bombilla ni de lámpara que ellos resplandecían todo el cuarto parecía que se iluminó con una gloria increíble. Dice y sentí la presencia tan grande que sabía que no podía ser nada menor que la presencia de nuestro Señor Jesucristo y si cuando abro los ojos y miro bien el Señor estaba parado frente a mí me mostraba las manos el hermano dice estaban bien claras las marcas de los clavos y había sangre en las manos que lucía tan fresca como si lo hubiera acabado de derramar y el hermano dice que sus lágrimas salían por sus ojos cuando el Señor le habló y le dijo hijo mío yo di mi vida por ti y le mostraba las manos amigo Cristo dio su vida por usted también amigo el murió por usted también las manos están marcadas todavía la sangre derramada en la cruz hace casi dos mil años todavía tiene poder para quitar el pecado todavía está fresca para ay gloria a Dios romper la atadura satánica del pecador gloria a Dios esta es la noche de la marcia amigo en esa sangre y el hermano dice que él lloraba pero el Señor sigo hablando le dijo usted ha llamado para que vayas a las gentes les digas y le adviertas que mi segunda venida a la tierra está a las puertas y el hermano seguía llorando pero el Señor volvió y le habló le dijo pero vete y diles que ahora mismo en el reino de los cielos los ángeles hacen los preparativos para la gran fiesta ¿cuántos se van? los que les gustan la fiesta comienza Cristo de corazón lávese esa sangre y consagre dice que va a haber una fiesta grande usa la pierna que es en el cielo es una fiesta de licor es una fiesta de baile es una fiesta satánica es una fiesta de hombres y mujeres lavados en la sangre es una fiesta con ángeles habrá millares de ángeles mezclados entre nosotros alabando al cordero de Dios cantando con cítanas en las manos alabados y a Dios sintiendo la gloria de Dios y asegurados para vida eterna gloria al Señor si acerca ese momento todo está preparado eso que Dios está llamando desesperadamente a la humanidad Cristo viene a punto de acabarse esta dispensación donde satán se enseñó y a sobre millares personas gloria al nombre del Señor Jesús Cristo quiere decir que todo está cerca para arrepiéntase y conviertas al Señor de corazón pero después cuando se arrepiente y se convierte ¿qué tiene que hacer? bueno hay algo muy importante que tiene que hacer primero dice la Biblia Hebreos capítulo 10 verso 25 dice no apartarse de la congregación como muchos tienen por costumbre que sigue cuando usted acepta a Cristo de todo corazón como han hecho aquí en esta campaña más de 700 personas usted tiene inmediatamente que congregarse congregarse añadirse a una iglesia donde prediquen el evangelio completo oiga que estoy hablando claro yo no estoy hablando de una iglesia de medio evangelio ni un evangelio recortable ni un evangelio mundano estoy hablando de una iglesia del evangelio completo donde le prediquen la verdad como está totalmente escrita en la Biblia la Biblia no está para recortarla para recortar están los balberos aquí abajo pero la Biblia está para predicarla completa y vivirla completa porque ahí está la vida de Dios y la luz y la luz de este mundo gloria sea a Dios y esa misma Biblia que dice que hay que añadirse a la congregación dice diseñidos a vuestros pastores y si cada congregación hay un pastor y según Cristo es la cabeza de la iglesia universal que son todos los creyentes que se mueven llenos del espíritu por esta tierra también cada congregación aquí dentro de un templo hay una cabeza que es el pastor y esa cabeza tiene que estar ligada a Cristo porque a través de esa cabeza dirige el Señor esa congregación usted tiene que aceptar a Cristo en la campaña añadirse a una congregación y ahí un pastor ese hombre Dios lo va a usar para doctrinarlo a usted enseñarle a usted para que usted siga creciendo y manteniendo la salvación sea bendito Señor Jesús pero le estoy diciendo que a una iglesia del evangelio completo donde hay un pastor que Dios llamó a pastorear oiga eso que hay mucho que tal de pastor que Dios los ha llamado se pusieron ellos por su cuenta sea bendito en nombre de Jesucristo un pastor que recibió al Espíritu Santo porque nadie puede ser pastor si no ha recibido al Espíritu Santo ni evangelista tampoco el Señor lo dijo recibiríamos poder y entonces le seríamos testigos bueno si para ser testigo era más y que llenarse del poder imagínese para ser pastor otro ministerio que si usted tiene que estar en una iglesia donde hay un pastor que Dios lo llamó no que está ahí porque se graduó de tal o cual lugar y tiene un diploma eso no es o porque le dunce que tal institución eso no es es un hombre que Dios llamó que tiene el Espíritu de Dios que tiene amor por las almas que entiende la palabra que le va a enseñar a usted con todo el corazón para que usted siga manteniendo la salvación que Dios le ha dado gloria sea Dios gracias a Dios que esos pastores y esas iglesias quedan todavía aquí abajo ¿cuántos alaban al Señor? tiene que tener cuidado que se convierta a Cristo porque usted necesita ser realmente bendecido después que acepta a Cristo para perseverar y la iglesia y el pastor es decisivo en el camino del evangelio gloria al nombre de Jesucristo ahora ¿por qué es tan importante eso de la iglesia y el pastor? bueno Cristo dijo esta palabra ígalo bien Marcos capítulo 16 verso 15 Jesús dijo ir por todo el mundo predicate este evangelio a toda criatura y dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo que si que usted aceptó a Cristo de corazón está en una iglesia del evangelio completo le van a bautizar en las aguas como Cristo ordenó y el Señor dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo que si que el bautismo es un sacramento poderoso sacramento de importancia muy grande tan grande que el dijo también estas palabras Mateo capítulo 28 verso 19 dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo ordenaba ¡Gloria sea a Dios! añádele a una iglesia que haga eso sonríese que el Señor le da que lo haga como Cristo lo dijo o alguien lo quiere hacer en otra forma yo usted pero hágalo como Cristo dijo Cristo dijo donde le doctrinen le enseñen la palabra como Él la enseñó y lo bauticen en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo para que usted siga manteniendo la salvación que Dios le dio cuando se arrepintió ¡Gloria al nombre de Jesús! por eso que usted no vaya a creer en la doctrinita esa satánica de que no, yo me quedo en casa en casa mi casa es mi iglesia será una iglesia que usted construyó por su cuenta porque esa no es la que Dios ha llamado no, no, el hogar es una bendición de Dios y en el hogar hay que orar y en el hogar hay que alabar a Dios y en el hogar hay que estar siempre en comunión con Dios pero hay una iglesia hay iglesias estamos hablando de la institución que Dios ha establecido aquí abajo visible en la tierra casas de oración dice la Biblia que son y un pastor al frente que la Biblia le llama el ángel de la iglesia mire como es el asunto y ahí usted tiene que añadirse para que le doctrinen y le bauticen en las aguas y usted sigue en la obediencia de la palabra de Dios manteniendo su salvación oye eso el bautismo tiene que ser importante cuando Cristo dice que creyere y fuere bautizado será salvo y vayan y doctrinen las naciones y hieren y caen discípulos pero bautizándolo quiere decir que le metió eso en el corazón a los discípulos a los apóstoles y eso para ellos era de una importancia tremenda gloria a Dios pero porque era tan importante Romanos capítulo 6 verso 4 el apóstol Pablo explicó y Pablo dice porque mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte y añadió el apóstol a fin de que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre nosotros también caminemos en nueva vida oiga entiéndalo porque usted visualiza lo importante y todos los que han aceptado a Cristo en la campaña estén desesperados anhelantes inquietos porque termina la campaña para añadirse una de las iglesias y que le enseñen le doctrinen y le bauticen en las aguas en el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte visualice como fue que Cristo fue sepultado murió en la cruz y su cuerpo fue hecho pecado cargó el pecado en aquel cuerpo mortal y allí es que el cuerpo lo bajaron muerto pero cargado del pecado y lo sepultaron en un sepulcro así que un cuerpo hecho pecado fue sepultado en un sepulcro y lo dejaron sepultado en ese lugar en el bautismo es lo mismo usted que aceptó a Cristo tiene un cuerpo que llevó pecado un cuerpo muerto por el pecado por lo tanto en el bautismo lo sepultan como sepultado fue Cristo en su muerte lo único que ustedes le dan un sepulcro en agua lo sumergen que no le quede ni un pelo por fuera mi alma te alaba Jesús hasta en el pelo tenemos pecado antes de aceptar a Cristo sea bendito el nombre de Dios y entonces en la Biblia que del sepulcro ya no salió el cuerpo muerto cuando Magdalena fue a buscar el cuerpo muerto no estaba el ángel le dijo no estaba mi hija resucitó pero quien lo levantó la gloria del padre lo levantó alabamos Dios que sí que enterraron un cuerpo hecho pecado y salió un cuerpo envuelto en la gloria del Dios de arriba un cuerpo de gloria más vivo que nunca unigénito del padre sea bendito el Señor y en el bautismo el bautismo es un tipo de eso mismo muerte y resurrección le bautizaron a usted enterraron ese cuerpo que llevó pecado muerto por el pecado pero cuando sale para afuera usted cree que sale vivo para una vida nueva con Jesús Cristo como el que resucitó sea bendito el Señor el Señor lo dijo hay que nacer del agua y del Espíritu si queremos entrar en el reino de los cielos gloria sea Dios eso cuando Pedro predicó su primer mensaje lleno del Espíritu en Pentecostés y la gente ¿qué más hacemos? le dijo arrepiéntanse bautícense le dijo y serán llenos del Espíritu Santo le dio la triple dosis que tiene que tener todo el que quiera ser heredero del cielo hay que arrepentirse hay que bautizarse y hay que ser llenos del Espíritu de Dios para mantener la salvación que cuando uno se arrepiente Dios le da ¡alabándose a Dios! quiere decir que los que están aquí que se convirtieron en la campaña mire en cuanto se acabe la campaña es que empieza la fiesta grande para usted que entre a la iglesia y le enseñen la palabra y usted se ha bautizado y cuando usted se bautice y lo metan debajo del agua usted dice aquí se quedó el hombre viejo aquí se quedó este cuerpo que llevó el pecado cuando salga para afuera diga Señor ahora tengo un cuerpo que ya no está muerto por el pecado lo ha resucitado para servirte a ti y siente el gozo el gozo de que usted siga manteniendo la salvación por la obediencia a la palabra bendita de Dios ¡alabándose a Dios! es decir que el bautismo no es para pecadores ni es para nene chiquito tampoco alabe lo que él le ama el bautismo es para gente que se ha arrepentido de corazón y está dispuesta a servirle a Jesús y quiere tener un cuerpo como el que ha resucitado nuevo para nueva vida con Jesús bendito sea el hombre de Dios aceptó a Cristo de corazón tiene que añadirse a la iglesia para que ahí lo doctrinen lo bauticen y usted siga manteniendo la vida que solamente Cristo da ¡Gloria al nombre de Jesucristo! contaba un hermano de mi país que luego fue pastor allá en mi país que antes de ser pastor y antes de convertirse él era un ateo no creía en Dios nadie se va a enojar conmigo pero la Biblia dice dice el necio en su corazón no hay Dios era un necio puertorriqueño alabe lo que él le ama pero tenía una madre oigan las madres por eso que se clamó el de madre es algo serio tenía una madre de esas aleluyas sin doble que metía las rodillas de madrugada y a toda hora y vigilaba la noche entera clamando por su muchacho y llorando delante de Dios y un día en un movimiento de esos que se metía él que era muy peligroso amenazaron con matarlo y se llenó de miedo y se fue y se cerró en la habitación en su caja y se tiró al piso y dijo señor yo no creo en ti ni creo que tú existas pero si existe ayúdame que están a punto de cortarme el cuello mi alma te alaba Jesús y ahí seguía dialogando en esa forma yo no creo en ti tú sabes yo soy ateo pero mi madre dice que tú existes si mi madre tuviera razón que no lo creo ayúdame y dice que de pronto descendió un pobre en la habitación lo sacaron a velocidad supersónica que él dice que no sabe ni cómo atravesó la pared y en el cuerpo fuera del cuerpo pero cuando vino iba volando hacia lo alto y apareció un ángel lo agarró y le dijo ateo ven acá cabezón que te voy a mostrar las glorias del cielo aleluya alaba lo que él vive y se lo llevó para arriba y él él en muchas ocasiones habló conmigo y yo me gozaba porque la verdad que tu experiencia es extraordinaria allá arriba y dio cuantas cosas maravillosas allá arriba esas calles de oro el mar de cristal todas esas maravillas que están en la biblia el ángel lo llevó para que pisara pero él dice pero lo que más me impresionó y más me inquietó fue una enorme habitación donde había millares de ángeles que cosían oiga ángeles sastres allá arriba mi alma te alaba Jesús y él dice tenían agujas de oro en la mano y vestiduras blancas que resplandecían y dice que era algo increíble como cosían había una unidad tan grande en el asunto que todos metían las agujas al mismo tiempo cuando las agujas de una entraban entraban las de todos los demás y al mismo tiempo que entraban las agujas todos gritaban ¡santo! y cuando las agujas salían salían las agujas al mismo tiempo y volvían y gritaban ¡santo! y dice él que era un coro entrando agujas y sacando agujas cosiendo y santo santo y santo oiga en el cielo hay unidad y en el cielo se alaba a Dios en la tierra tenemos que unirnos y en la tierra tenemos que alabar a Dios ¡Gloria a Dios! el problema más grande que tenemos aquí abajo hoy en día es la división que hay en el pueblo de Dios cada cual tira para su lado pero Dios no llamó a eso Dios no llamó a que sean uno como tú en mi Padre y yo en ti ese es el llamado de Dios dijo el Señor para que puedan creer que tú me envías que sí que es una responsabilidad terrible para cada siervo de Dios pastores, evangelistas y todos los que Dios haya un ministerio de que estemos unidos no es con los de mi denominación no, no, no Dios no se divide es todo una denominación con la otra y la otra con la otra y el líder con este líder y este pastor con el otro pastor unidos unidos no es solamente mi ministerio no mi ministerio no yo no tengo ningún ministerio mi ministerio es de Dios que se manifiesta a través de mí eso es de Él yo tengo que moverme en unidad unidad con los amados hermanos pastores y con otros evangelistas y buscando ayudarlos a ellos y que ellos me ayuden a mí y yo tan desesperado con el ministerio de mi hermano como con el mío porque el de mi hermano es de Cristo y el mío es de Cristo lo grande no es yo soy yo lo grande no es la denominación mía lo grande es Cristo Cristo es el grande alamado sea Dios y eres cabeza de un solo cuerpo gloria sea Jesús pero algunos han fabricado como 50 cuerpos tenga cuidado mi alma te alaba Jesús que es un solo cuerpo la iglesia y una sola cabeza Cristo alabanza su nombre y esa unidad dice que juntos y unidos unánimes juntos así estaba la iglesia en Pentecostés unánimes juntos habían 120 tan unidos y en un solo propósito recibir el poder de Dios que el Señor les había anunciado que los 120 fueron llenos perfecta voluntad de Dios para cada congregación hoy en día que no haya ni uno que no tenga el bautismo del Espíritu Santo gloria sea Dios cuando el hermano vio aquella congregación de ángeles cosiendo y alabando dice que es eso y el ángel que lo había subido le dijo tú lo estás viendo están cosiendo pero es que es increíble como le dijo bueno están cosiendo las vestiduras de los redimidos que pronto suben de la tierra ¿cuántos tienen vestidura arriba? hay quien tiene tres docenas de trajes aquí abajo pero no tiene vestidura arriba preocúpese los trajecitos aquí abajo aunque tenga trajecitos de todos los colores y de los más caros y aunque tenga mire automóviles de los más lujosos si no tiene vestidura en el cielo usted está fracasado es un mendigo usted está hambriento desnudo aquí alabándose a Dios esta es la noche vístase arriba alabanza a Dios compre su vestidura celestial que sin eso no entra bendito sea Dios amigo esta es la noche venga Cristo acéptelo de corazón arrepiéntase y conviértase a Él y añádase una iglesia donde hay un pastor que le enseñe la palabra y lo bautiza en las aguas que usted en el día que viene va a vestir de blanco de lino finísimo y puro vestidura celestial para entrar en las bodas del cordero bodas donde quedaremos unidos para siempre con Jesús el Salvador glórias a Dios de su noche no se vaya sin Cristo por nada el Señor está a punto de levantar el pueblo todo anuncia y se cumple lo que la profecía dice que en los últimos días por visión por profecía por sueño el Señor estaría hablando de su venida para que despertáramos bien despierto a la realidad de que un pueblo pronto se levanta hacia el cielo glórias a Dios ahora amigo oiga esto con cuidado después que usted se arrepiente y acepte a Cristo y se afirma en una de las iglesias para que lo doctrinen y lo bauticen en las aguas que más tiene que hacer tiene que alimentarse no estamos hablando ahora de arroz con habichuela tiene que alimentarse espiritualmente para que usted permanezca fuerte firme en el Señor ahí es donde muchos evangélicos fracasan ahí es donde montones evangélicos fallan hay que alimentarse que alimentos hay para nuestro espíritu para mantenernos espiritualmente fuerte firme en luz el primer alimento oígalo bien Juan capítulo 5 verso 39 Jesucristo dijo esta palabra dijo escudriñar las escrituras si os parece que tendréis en ellas la vida eterna antes él había dicho que su palabra es pan que vino del cielo y la palabra dice que la palabra limpia y santifica nuestras almas y que es potencia de Dios para salvación de todo el que cree y que para lo oír la palabra viene la fe que nos da la victoria contra Satanás imagínense que clase de alimentos ese es pan integral de las panaderías de papá de arriba del tercer cielo alamado sea Dios y así que diariamente tenemos que leer la palabra y meditar en ella ese no es el librito de la universidad ni un librito ahí de cualquier biblioteca no ese es el libro de Dios y usted léalo con profunda comunión y medita en la palabra cuando entre en versículos impresionantes de esos que los hay que tiembla cualquiera repítalo una vez y dos veces y tres veces y cinco veces ahí cómaselo como el que come pan mastíquilo y tráqueselo para que se transforme en vida en su interior ¡Gloria a Dios! para que tengan una idea más clara y más dívida de lo importante de esto la Biblia dice que Jesucristo es el verbo y el verbo es la palabra es decir que de las páginas de la Biblia cuando usted va leyendo y meditando sale Jesús y se le mete entre usted y Jesús es la vida dice la Biblia quiere decir que la vida de Dios se mete en usted a través de la meditación en la palabra que es como comer y beber de Cristo cuando Dios llamó a Josué le dijo medita en mi palabra de día y de noche no las partes de tu boca para que la guardes Dios por ella y en todo tendrás buen éxito y serás prosperado así que ahí está el secreto de la prosperidad espiritual física material en todo sentido en todo sentido la palabra es potencia de Dios para salvación hay creyentes que no leen la Biblia ni tres veces al mes sonríese que el Señor lea una pero leen cuanta novelita basura a veces escriben aquí abajo y esa que tienen muchos dibujitos que en Puerto Rico le llaman cómica en otro lado le llaman no sé cómo muñequito qué sé yo cómo eso sí lo leen no 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 hermanito no usted cambió de ciudadanía cuando aceptó a Cristo ahora no me lea esa basura que hace guerra contra su alma lea la palabra de Dios que en la palabra está el poder del Dios de la gloria para llenarlo a usted de crecimiento espiritual continuo que usted vaya de gloria en gloria creciendo hacia arriba gloria sea a Dios bendito sea el Señor Jesús tiempo que el pueblo de Dios despierta hermano cuando usted se arrepintió y aceptó a Cristo usted prometió vivir para Él y Él demanda que obedezcamos su palabra porque ahí está la victoria hay otro alimento ese es uno poderoso pan del cielo pero hay otro dice la Biblia Lucas capítulo 22 verso 39 que la noche en que Jesús entró con su discípulo en el jardín de Getsemaní apenas entró le dijo orad para que no caigáis en tentación y va a orar y Él se fue y se arrodilló más adelante y se arrodilló y oró y dice que entró en una profundidad de oración tan tremenda que entrando en agonía oraba sin cesar y su sudor caía como sangre sobre la tierra y era tan violenta la oración que dice que descendió un ángel del cielo y lo confortaba que dice que hasta los ángeles entran al lado de nosotros en las batallas espirituales de oración mire que importante es eso y ahí oró hasta que sintió que había fortaleza que había confianza en aquella humanidad que Él estaba cargando mire esta carne cuando Jesús en ese maní se tuvo que tirar a orar en una forma tan profunda imagínense lo peligrosa que es esta carne de nosotros la carne es débil dijo el apóstol Pablo la carne siente contra el espíritu y el sentir de la carne es muerte dice la Biblia la carne es más mala que el mismo diablo sonríese que el Señor le ama el diablo por lo menos anda por ahí dando vueltas de vez en cuando viene y nos ataca pero la carne está aún metida siempre nosotros esto es peor que Satanás porque ahí vivimos y no la puede soltar todavía pronto la soltamos alávelo que Él vive ¡Aleluya! y es decir que hay que cuidarse mientras tenemos esto hay que orar ¿qué le dijo a los discípulos? ¡Oren! para que no caigan en tentación para que puedan tomar dominio sobre esto de afuera y el mismo que vivía en esa carne tuvo que tirarse ahí y no era cualquier oracioncita era en agonía oraba sin cesar era como una ametralladora la oración ahí, ahí se calzó el cuerpo en tal forma que vino un ángel y lo confortaba lo fortalecía y él seguía hasta que sintió que tenía dominio seguridad total para dejarse matar por nosotros y dejarse azotar 39 veces esa misma noche en la espalda y dejarse despreciar sin sentir la tragedia y redimirnos derramando su sangre inocente en la cruz por la humanidad y por todos nosotros que sí que tuvo que conquistar la victoria primero en las rodillas vemos la cruz y vemos el sacrificio sublime del Calvario pero a veces nos olvidamos que primero tuvo que tomar dominio de esta carne y eso fue de rodilla en clamor en ese maní y cuando se paró de ahí con toda la seguridad el que era ya un vencedor dice que se acercó a los discípulos y estaban durmiendo Pedro roncaba y Juan estaba que se fue para otro mundo y el señor le dijo levantaos y orad ¿por qué dormís? orad para que no caigáis en tentación fíjense por qué tantos caen en tentaciones por qué tantos siendo evangélicos siguen siendo pecadores por qué tantos después de tener un ministerio se caen a la larga por qué se descuidan en la oración y en cuanto al diablo que está dando vueltas y rondando y venando ve que está descuidado y que está débil ahí se viene el golpe ahí se viene la tentación con las cosas que provocan a cualquiera por eso hay que mantenerse ahí puesto el Pablo decía estas palabras decía domino la carne la sujeto la esclavizo y decía no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado va a ser que tenía a juda en la mente mi alma te alaba eso estaba pensando en juda cuando dijo eso porque juda es el apóstol también y predicó y echó fuera demonios y se fue al infierno hombre que cosa linda que después que predica echó fuera demonios y se fue al infierno camina tres años y medio con Jesucristo se va a lo profundo del infierno y ahí está un apóstol en el infierno mi alma te alaba Jesús quiere decir que no basta con predicar ni basta con andar con Cristo ni basta mira con con sanar enfermo y echar fuera demonios hay que vivir la palabra no se puede ser ladrón y al mismo tiempo ser uno un ministro del Señor alabanza hacia Dios hay que vivir la palabra para salvarse así que Pablo que quería ganar alma pero también amaba su salvación más que ninguna otra cosa decía sujeto a esta carne la escravisión ¿cómo vivía él? para tener esa victoria él lo dice su vida era una vida de oración lo dice clarito de vigilia oraba toda la noche entera a veces Cristo lo hacía también de ayuno cuando se ora en ayuno la oración se vuelve aún más poderosa dice que hay que vivir hay que vivir una vida espiritual porque nuestro Dios es espíritu y dice que él demanda adoradores espirituales que le adoren en espíritu por eso Israel fracasó porque se movió conforme a la carne y fracasaron y entonces vino Cristo a llenarnos de espíritus antifuegos para que no fuéramos carnales como la primera iglesia sino espirituales para ser su cuerpo y su esposa para siempre gloria a su Dios bendito sea el Señor Jesús quiere decir que hay dos alimentos con el más poderoso la palabra y la oración ahora los amigos que están aquí oigan esto el Señor enseñó a orar porque no es orar como usted se le antoje ni es orarle a San Pancracio ni a San Judas Tadeo es orarle aquel a quien Cristo dijo que había que orarle en la Biblia está los apóstoles le dijeron maestro enséñanos a orar Mateo capítulo 6 y el Señor dijo cuando oren oren al Padre quiere decir que me anima con Dios y a ese Dios hay que orarle y entonces enseñó el fundamento decisivo que tiene que venir conforme a ese llamado Juan capítulo 14 verso 14 dijo y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre yo lo haré quiere decir que hay uno solo al cual se le puede orar a Dios porque Dios no es más que uno lo demás son criatura y oígalo bien y no se enoje sonríase que al Señor le ama si en vez de usted orarle a Dios le ora a San Antonio o le ora a Pablo o a María o a Teresa usted está adulterando la palabra de Dios usted está declarando a Dios mentiroso cuando dice la Biblia que hay un solo camino Jesucristo un solo mediador Jesucristo un solo intercesor Jesucristo uno solo que Dios puso como fundamento sólido Jesucristo y fuera de él nadie puede llegar a Dios él mismo lo predicó dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie dijo oígalo nadie viene al Padre si no es por mí y Pablo dijo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre y el apóstol San Juan dijo un solo abogado a la diesta del Padre el pecador venga a él que él es la propiciación de nuestros pecados como religión que la palabra de Dios estamos hablando de lo que enseña la Biblia que no se enoje usted abra los oídos bien abiertos y diga gloria a Dios que oigo lo que está en la palabra del Señor y obedezca esa palabra y viva conforme esa palabra para que tenga la salvación de Dios ningún desobediente entrará ninguno que adultera la palabra de Dios con doctrinas raras y extrañas inventadas por los hombres y acomodadas por ellos como se lo entonjó entrará jamás al cielo ni los que pusieron las doctrinas ni los que se dejen engañar pero hay un Cristo que no engaña hay un Cristo que no falla hay un Cristo que no miente hay un Cristo que dejó su palabra escrita y dice la Biblia que es lámpara para nuestros pies lumbrera para nuestro camino gloria a Dios espéptase por la palabra que ahí está la vida del hombre gloria al nombre de Jesús el Señor enseñó a orar a sus discípulos ninguno de los discípulos el Señor oraba ninguna otra cosa nada más que Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesucristo porque sabían que no había otra forma de ser oído bendito el nombre del Señor Jesús que es noche de victoria amigo querido venga Cristo y sálvese que se arrepiente y acepta Jesús inmediatamente lo perdona y su sangre lo limpia de pecado si ahí se muere se fue para el cielo derechito aunque no lo hayan bautizado en las aguas todavía ni ninguna se fue ahí mismo como el ladrón en la cruz pero si se queda vivo tiene que obedecer la palabra de Dios para mantener la salvación y no es como algunos dicen no una vez salvo siempre salvo mentira de satana una vez salvo hay que mantener la salvación una vez salvo hay que pelear pelear y se esforzarse y ser valiente y obedecer la Biblia para mantener la salvación el que perseverara hasta el fin ese será salvo oigan sea bendito el Señor Jesucristo pues usted como evangélico hermano afírmese cada día más en el Señor consagrese cada día más a Dios obedezca cada día más con más disciplina con más fervor la palabra del Señor para que mantenga su salvación hay más evangélicos en el infierno ahora mismo que pelo tenemos la cabeza todo lo que estamos aquí es obediente que se murieron perdidos por creerse que esto es un juego de religión hermano esto es serio muchos son los llamados pero pocos los escogidos porque pocos son los obedientes sea bendito el Señor Jesús y los que no dan buen fruto el Señor dijo serán cortados y los tibios dijo los vomitaré por mi boca eso es palabra de Dios hermano que no puedo esconder eso yo quisiera predicarle más lindo pero no puedo porque hay muchas palabras lindas que son huecas pero tiene que predicar la palabra como está como está en la Biblia como lo escribió el Señor como lo dictó el Señor para que usted al amado sea Dios se arregle si está mal al amado sea Dios y se salve lindo que usted como pentecostal se muere y se vaya al infierno que cosa linda el diablo abajo aquí viene un aleluya esperando que usted llegue si porque no de que vale que seamos pentecostales y si robamos en el negocio y si mentimos a cada rato engañando está la autoridad y si cogemos prestado y no pagamos embrollón sonríe si el Señor le ama a donde nos vamos si nos arrepentimos a última hora como el ladrón en la cruz nos perdemos hermano ningún pecador entre ajeno en los cielos sea bendito el nombre de Jesucristo hay que moverse con temor y temblor hay que moverse en temor de Dios hermano el principio de la sabiduría es el temor a Jehová dice la Biblia los hipócritas no entran ni en sueño se ha glorificado el nombre de Dios para cuando usted se arrepiente y se convierte y comienza a obedecer y lo bautizan en las aguas y usted firme en su iglesia ahí buscando de Dios y leyendo la palabra diariamente y llorando con frecuencia y dando testimonio a la gente entonces Dios va a hacer algo que él prometió no va a fallar en hacer que prometió Hechos capítulo 1 verso 8 dijo y recibirás poder oígalo la iglesia del Señor no es una iglesia de gente muerta de gente esquelética de gente tímida reprende ese diablo y usted lo tiene la iglesia del Señor es una iglesia de gente valiente esforzada que tienen espíritu de osadía Dios no nos da espíritu de timidez nos da espíritu de fortaleza de osadía que le hablamos cualquiera del Señor recibiréis poder dijo el Señor cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos ¡Gloria sea Dios! es decir que una vez usted busca de corazón al Señor lo llena del Espíritu Santo y va a sentir ríos de agua viva que va a correr por todo su cuerpo y va a sentir fuego por dentro para quemar de todo lo que usted quiere que nos sirva alábe lo que le hago y entonces usted lleno de ese poder se va a mover testificando a la gente cuando está lleno de ese poder usted abre la boca y Él la llena de adentro para afuera está adentro el Rey está ahí dentro junto a su Espíritu cuando usted recibe el Espíritu Santo mire Él se sumerge en usted en este cuerpo que usted tiene pero cuando se sumerge y entra en el interior ahí está usted esperándolo y cuando Él entra usted se sumerge en Él en el bautismo del Espíritu Santo hay dos inmersiones el Señor se sumerge en este cuerpo y usted que está esperando se sumerge en Él la iglesia dice que estamos escondidos en Cristo pues escondido hay que meterse dentro de Él no se va a esconder por fuera porque lo ve todo el mundo mi alma te alaba Jesús quiere decir que usted está escondido en Él dentro de este cuerpo hay dos usted y Él Él y usted alábe lo que Él le ama y ahí dirigido por Él se mueve usted y ya usted no vive ahora vive Cristo en usted gloria sea Dios sea bendito el Señor quiere decir que una vez usted se mueve en el camino conforme a la palabra lo van a llenar de espíritu santo y fuego para que usted sea una antorcha encendida en este mundo de tinieblos usted sea un ejemplo para la humanidad una carta abierta donde la gente lea lo que es una nueva criatura en el Señor dice que hay montones de amigos y vecinos y gente que no se convierte por el mal testimonio de algunos evangélicos que iban al lado de la casa y ellos saben que son evangélicos están velando y cuando oyen aquellas griterías que forman en la casa y aquellas garatas dentro de la casa y aquel escándalo dicen pero es que es eso eso es tan peor que nosotros nosotros no gritamos tan duro como esa gente y cuando ven y cuando ven la forma como usted procede que pasa por el lado de ellos y no lo saluda pero y que es ese aborrecido más contento de yo que ese mi alma te alaba Jesús y cuando se va a la bodega de la esquina y coge 90 dólares prestados y se desaparece después de la ciudad y se va para otro lado deja a esa gente muerta por usted ser ladrón sea bendito en nombre de Jesucristo pero con la vara que medimos somos medidos y no es por decir soy evangélico soy pentecostal es por vivir esta palabra que somos salvos por vivir esta palabra por eso amigo aunque tú vea aunque usted vea evangélico le dan más testimonio y usted vea evangélicos mire que no parecen creyentes usted no se atribule por eso ni de la espalda a Cristo por eso porque Cristo no es mentiroso y es hipócrita Cristo es fiel y verdadero usted conviértase amigo del Señor y aunque ese evangélico se pierda y se lo lleve Satanás usted conviértase a Jesús y sálvese usted alabándose a Dios que no es por el testimonio de nadie que nos salvamos es porque aceptemos a Cristo y vivamos para Él gloria al nombre de Jesús cuántos hay a veces en las iglesias que se van porque aquel actuó mal ah mire yo lo voy a quedar ahí no 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 se vaya Cristo está ahí quédese y agarra a esa gente esa gente hipócrita y dígale cuánto vas a convertirme hasta cuándo vas a seguir perdido entre la iglesia quiere decir que vas a partir de la iglesia para el infierno no 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 dile arrepiéntete conságrate vive la palabra da testimonio sal de la tierra y luz del mundo demanda el Señor alabamos alabamos que no se pierda amigo por el mal testimonio de nadie no se pierda por el mal testimonio ni aún de ministros del evangelio que puedan dar mal testimonio no 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 nada esto no es cuestión de hombre esto es cuestión de un Cristo que salva y el que viene a Cristo no lo echa afuera y usted agárrese porque cada cual tiene que velar por sí mismo cada cual responsable de su propia vida gloria sea al nombre de Dios sea bendito el Señor Jesús y lo predicar así como ha dicho ay para mí quien va a creer mire lo que hizo aquel y el otro y me hablan de gente en liderazgo yo digo si ese es el hombre ese es el hombre le dije así eran los fariseos que eran los grandes líderes religiosos y enseñaban la palabra y conocían el antiguo testamento quizás mejor que todos nosotros eran doctores de la palabra y cuando Jesús los miró le dijo ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras de vuestro padre el diablo en la cara y eran los líderes más grandes por eso se llamaron de furor y los crucificaron porque le dijo la verdad en la cara eso eran y mataron a Jesús porque se enojaron porque le dijeron la verdad no se enojen porque le digan la verdad arrepiéntase y conviertas de corazón a Cristo viva para Él sálvese que no se va a salvar si siguen pecado escondido como evangélico alamados Dios de noche de victoria ahora el Señor va a levantar a un pueblo y se lo va a llevar para librarlo de los juicios que vienen eso está a punto de ocurrir cuando es que va a levantar ese pueblo bueno la Biblia dice esto dice que el día y la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles del cielo pero también dice esto otro Mateo capítulo 25 verso 6 dice pero a la medianoche se oirá el clamor es aquí al esposo salita a su encuentro gloria a Dios que dice que a la medianoche es el rato oiga eso estaba medio difícil de definir a la medianoche se va a oír el clamor y los creyentes que tienen el poder de Dios se entro vamos y los que estén llenos se fueron y las vírgenes insensatas se quedaron buscando aceite abajo mi alma te alaba Jesús y cuándo será la medianoche esa bueno no es medianoche en la tierra porque en la tierra cuando son las 12 aquí en Houston en Nueva York todavía no son las 12 se ha glorificado en nombre de Dios hay diferencia de hora y en California hay como 3 horas de diferencia la de aquí es decir que no es en la tierra es medianoche arriba es decir que eso es simbólico pero con un simbolismo muy preciso muy matemáticamente claro para guiarnos porque arriba no hay medianoche arriba no hay nada más que lustro el tiempo quiere decir que es las 12 las 12 en el reloj profético de Dios y en una ocasión estaba yo predicando en una ciudad que se llama Caguas en mi país y cuando me iban casi a entregar vino una hermana me habló así por la chaqueta y me dijo Dios me dio una revelación que estoy temblando y sentí el poder de Dios me aparté hacia un lado me dijo mire yo estaba en mi hogar me acosté a descansar de pronto sentí cuando me arrebataron y me volaron hacia arriba hacia lo alto y allá en una altura tremenda me detuvieron y cuando miro venía un caballo un corcel que volaba por los aires en dirección mía que caballo como corría aquella velocidad pero cuando llegó frente a mi se detuvo y el jinete era el señor Jesucristo que clase de jinete mi alma te alaba Jesús me dice y cuando se paró ahí levantó la mano así con un dedo y señaló y cuando yo miro lo que señalaba había un reloj enorme y la aguja pequeña estaba en en las 12 y la aguja grande estaba en las 11 yo dije las 12 menos 5 esa misma hora marcaba y él me señalaba el reloj y me lo señalaba con el dedo y volví y me señalaba y volví y me señalaba y cuando se acabó la visión yo quedé ahí temblando y que es eso y bueno esa es la hora que marca el reloj el reloj profético de papá 5 minutos pero a la medianoche alába lo que él vive pero hermano ¿cuánto hace de eso? mire de eso hace hermano aproximadamente 20 años oye que le se quedó la cosa en calma mi alma te alaba eso y después de eso pasaron años y Dios la llamó a predicar a Guatemala yo fui a Guatemala por ahí por el 78 la primera vez y en una campaña tremenda que Dios nos dio en el estadio Mateo Flores una de las noches una hermana vino me escribió un papel cuando yo llegué al otro día a la campaña recibí y me dice no he podido hablar con usted pero quiero que lea eso porque anoche yo tuve una visión mientras usted predicaba y yo leí decía mientras usted predicaba de pronto yo había arriba relámpagos y truenos y el cielo se llenaba de luz y miré y entre esos relámpagos y truenos apareció la figura del Señor y me señaló así y me habló y me dijo mi sierva faltan dos minutos para la medianoche gloria sea Dios y a la medianoche soirá el clamor en aquel esposo salí a su encuentro y los creyentes preparados las vírgenes prudentes los que quieren están en el espíritu volarán para el cielo con Jesús gloria sea Dios el asunto va bien rápido para adelante yo volví a Guatemala después de esa campaña a otra y después la última que fui por ahí por el 81 y en esa campaña vino un joven que era un misionero de Costa Rica que estaba ahí y me dijo yo me aparté hermano en ayuno con el Señor y llevaba como 13 días encerrado en una casa en un campo clamando porque Dios me mostró que tenía un ministérico para apartar con él hasta que él me hablaba que entregara la ayuda y cuando llevaba esa cantidad de días en ti cuando de pronto me arrebataron me sacaron por la pared de la casa hacia arriba y cuando vine a mirar iba subiendo a gran velocidad y me llevaron hasta el mismísimo reino de los cielos me dijo y el Señor me estaba esperando allá arriba me habló del ministerio que me iba a dar que me consagrara a él que buscara de todo corazón pero me movió y me dijo te voy a enseñar te voy a enseñar los tronos y coronas de algunos de mis siervos y lo llevó a una habitación y dice que él allí dio tronos y coronas y los nombres de los siervos de Cristo él me dijo nombres específicos yo no voy a nombrar mi alma te alaba Jesús alaba lo que él le hago los entrometidos no entran enjenos los cielos sonríense pero me nombró de siervos que han laborado largo y largo aquí abajo y él me dice no eran iguales todos no algunos se veían más resplandecientes más impresionantes coronas eran más grandes algunas más brillantes el Señor dijo conforme a su trabajo será su recompensa cada cual tiene que ser valiente es forzarse pero la palabra dice que hay corona para todos los creyentes que suban allá porque el Señor en una ocasión dijo Apocalipsis capítulo 3 verso 11 dijo mira que vengo pronto guarda firmemente lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona ¡Gloria sea Dios! en cada hermano pelea la buena batalla la fe y esté firme en el Señor que lo que viene es grande y mientras él veía todas esas maravillas el Señor seguía mostrándole y mostrándole dice que de pronto le señaló a una esquina de la habitación y había un reloj enorme y el hermano dice di clarito la aguja pequeña en las doce y la grande a un minuto de las doce el tiempo se acaba se mueve rápidamente a gran velocidad el tiempo hacia el momento glorioso del clamor de la medianoche cuando el campanazo de las doce sonarán el reloj celestial reloj profético del Dios vivo y los creyentes de Cristo volarán como águilas para el reino de los cielos de que está media firmese de que está tibio caliéntese de que está más en el mundo que en Cristo limpia su vida Cristo dijo ser santo porque yo soy santo alamado sea Dios y amigo usted que está aquí que no ha aceptado a Cristo esta es su noche este es el momento de comenzar venga Cristo avance mire que en los últimos días Cristo dijo derramaré mi espíritu sobre toda carne usted viene a Cristo en esta noche lo acepta se afirma en una iglesia para que le enseñen la palabra lo bauticen en las aguas y Dios lo va a llenar amigo lo va a llenar del Espíritu Santo lo va a llenar del fuego de arriba para que si suene la trompeta usted huele aunque otros de años se quede mi alma te alaba Jesús esta es su noche Cristo le llama a la medianoche se oirá el clamor es aquí al esposo salid a su encuentro vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas cada hermanito y cada amado amigo mire al Señor padre bueno mire este grupo de personas que han pasado enfermas estamos seguros que los vas a sanar estamos seguros que los van a sanar aquella ocasión que te trajeron multitud de personas enfermas y endemoniadas dice que tú echabas fuera los demonios con tu palabra y sanaste todos los enfermos en aquel campo donde se reunió la multitud aquella grande dice que teniendo compasión de ellos le sanó los enfermos reclamamos esa compasión Dios mío irresistible tuya para que no quede un síntoma en ningún cuerpo de estas vidas que han pasado creyendo glorifícate en ellos padre glorifícate en sus cuerpos porque tú pagaste precios grandes precios de dolor y de muerte por esas enfermedades las heridas son c A 2 5 2 7 7